Capítulo 19. Relación complicada. Tras unas dos semanas, Todoroki Naruto lograba mantenerse en pie sin sufocarse, sin sentir como sus pulmones eran aplastados por el hielo y siempre sintiendo el frío aire escapando de entre sus labios. Aquello si era una verdadera tortura. Sentir como sus pulmones eran comprimidos por el hielo. Sentir como eran desgarrados lentamente por cristales. Haber usado su kirka a ese nivel, había creado muchas más complicaciones de lo que hubiera esperado. Estaba acostumbrado a un calor moderador y a un frío soportable. ¿Unos menos 17 grados? No, tal vez algo más, pero no demasiado más. Si pasaba de ese límite, comenzaba a temblar y debía usar fuego para compensar el frío que su piel sentía. Pero eso solamente usando su poder base. Si unificaba ambos poderes, generando aquellas llamas cian con las que congelar y quemar a sus enemigos, su cuerpo no soportaba demasiado una alta intensidad. Su estado lo había corroborado. Aún así, tras enfrentar a su doble malvado, pudo sentir como al mismo tiempo que usaba sus llamas rojas anaranjadas, pudo liberar llamas cian al mismo tiempo. ¿Acaso las llamas azules, no eran la unificación de sus poderes? ¿Sería gracias a las llamas que podía convocar hielo? Durante las tres semanas antes de poder volver a levantarse de aquella cama, Naruto pasó tiempo estudiando su Kirk, o la evolución que parecía haber adquirido tras la crisis que había sufrido por culpa de los Yakuza. El adolescente albino observó su mano izquierda envuelta en llamas de color cian, mientras que en la derecha convocaba sus llamas normales, de fuego. Frunció el ceño levemente y soltó un suspiro, deshaciendo ambas llamas y bajando los brazos, mientras observaba por la ventana como los pétalos de cerezo caían lentamente. Nunca había llegado a odiar tanto un lugar, pero el joven Todoroki había tomado una ligera aberración hacia las habitaciones de hospital, solamente por haber estado tres semanas en aquella cama, sin poder entrenar su poder, sin lograr mantener estable su Kirk y sin poder ejercitar su cuerpo. Sus músculos estaban ligeramente pesados por el desuso, con menos fuerza de lo que esperaba. Si no lograba salir de allí en los próximos días, sin duda optaría por congelar todo aquel lugar, fueran o no las llamas cian las causantes de ellos. Naruto gruñó entre dientes y se dejó caer sobre el colchón, nuevamente, sintiendo como la almohada se hundía bajo el peso de su cabeza. Parpadeó un par de veces, mirando el techo blanco de su habitación, sintiéndose vacío completamente. Rechinó los dientes y tapó el ojo con su antebrazo, dejando escapar un pequeño grito de irritación por encontrarse en esa situación. Tendría que entrenar más. Superar los nuevos muros que se habían alzado delante de él, altos, anchos y demasiado difíciles de saltar simplemente. Bajó un poco el brazo cuando oyó la puerta abrirse, clavando su único ojo en una persona que no esperaba ver allí, entrando en la misma habitación que él estaba. ¿Realmente estaba allí? ¿No sería algún tipo de alucinación creada por la morfina? Naruto se removió en aquella cama, logrando quedar ligeramente incorporado y miró con incredulidad y desconfianza a la persona que había entrado en su habitación. Torció la boca, formando una ligera mueca de desagrado hacia la presencia de aquel hombre. Padre saludó, usando una voz calmada, sin demasiada emoción en el tono usado, para hablar a su padre biológico, el héroe número 2, Todoroki Enji, más conocido como Endeavor. El héroe de las llamas. No esperaba tu visita. Enji cerró la puerta tras de sí, mostrando unos ojos serios dirigidos hacia su hijo menor, siendo más pequeño que él mismo Shito solamente por unos meses. Un hijo del que nadie sabía nada ni siquiera sus hermanastros. Sabía cómo Fuyumi habría tratado al chico. Cómo Natsu lo habría hecho. Pero sabía del repudio que Rei habría tenido hacia su sobrino e hijastro al mismo tiempo. Naruto el hombre cogió una de las dos sillas presentes en aquella habitación y la colocó cerca de la cama de su hijo, mostrando un semblante en demasiadas emociones. Veo que tu cuerpo ha sufrido mucho más de lo esperado. ¿Cómo te encuentras? Chasqueó la lengua, no dejando que su enfado fluyera demasiado. Me falta un ojo y mis pulmones habían sido cristalizados por el hielo de mis propias llamas. Se explicó, sin mirar directamente a su padre, posando el ojo sobre sus piernas, moviendo un poco los pies bajo las sábanas. Pero he logrado salir hacia delante, si tu ayuda, viejo. El héroe número dos no dijo nada, manteniendo las manos entrelazadas, observando sus propias manos por segundos. Su pasado, su papel como un padre ejemplar, no eran realmente así, como la prensa parecía haberlo colocado. Nadie sabía de su oscuridad, de cómo había tomado malamente el camino de sus hijos, de todos ellos. Eso es algo que sé demasiado bien, Naruto enji murmuró entre labios, comprendiendo el odio que su hijo tenía sobre él. Él mismo había generado ese odio al haber dejado al chico a su suerte en la calle cuando su madre murió. No se preocupó de él como debió haber hecho y solamente comenzó a mandarle algo de dinero para que se mantuviera por su cuenta. Si lo hubiera acogido, Rei habría actuado del mismo modo que con Shto? ¿Lo habría quemado? Te dejé de lado cuando más me necesitaste, cuando tu madre falleció. ¿Ahora estás arrepentido, viejo? ¿Tras el ataque a Uschi y los acontecimientos del festival deportivo, te sientes en deuda? ¿Piensas en que una de tus herramientas puede haber sido destrozada? Siseó el adolescente de la UA, mirando directamente a ambos ojos de su progenitor. Sin demasiado temor ante aquel ojo, enji observó a su hijo sin pestañear, manteniendo completamente la calma. Años atrás, probablemente una década en el tiempo, habría saltado arrebatado sobre el chico y lo habría increpado usando su propia ira. Pero ahora no irá más aquel hombre. Las circunstancias que el mundo de los héroes estaba pasando, eran realmente demasiado críticas como para dejarse llevar por lo que había sido. Incluso volvió, lentamente, a visitar a Rei. ¿Sinceramente? Sí. Siento arrepentimiento y no haber estado para poder ayudarte, poder entrenarte en el uso de tu Kirk y salvarte de eso señaló hacia el oscuro parche que ocultaba la falta ocular. Intenté encontrarte, pero mis resultados fueron infructuosos, hasta ahora. Naruto hizo una leve mueca son sus labios, apretando inconscientemente las sábanas por la ira que recorría lentamente su cuerpo, su alma, llegando en forma de bilis a su boca. El adolescente de cabello blanco como la misma nieve, no quería mirar con su único ojo a su progenitor, quien mantenía la cabeza gacha y miraba sus manos entrelazadas. No quiero tu arrepentimiento, viejo declaró el chico, calmado, mandando hacia abajo su ira. Por su mente, veía los recuerdos que jamás quería haber librado del único lugar donde deberían haberse quedado. En lo más recóndito de su mente, completamente encerrado con gruesas cadenas que cerraban aquella caja en la que sus memorias más oscuras habían quedado encerradas. No sientas lástima por mí. Nunca fuiste un padre para mí y no podrías serlo ahora. ¿Cómo lo lograrías? Has sido un horrendo padre, y no sólo para mí. ¿Cómo va tu herramienta perfecta? Todoroki Shito. Mi querido hermano mayor. ¿O sería primo? Enji alzó la cabeza, mirando asombrado a su hijo menor cuando aquellas palabras salieron de su boca. Pero aquellos ojos no hicieron retroceder al joven Todoroki, quien respiró con completa calma, mirando a su padre con su único ojo. Sí. Sé que mi madre fue la hermana de Rei, tu esposa. ¿Cómo lo supe? Descubrir los secretos de una familia no es demasiado difícil, cuando se tienen los contactos suficientes, padre. Todoroki enji se mantuvo calmado en todo momento, observando con sus ojos las facciones calmadas de su hijo menor, como parecía mantener completamente la calma a pesar de lo que sus palabras parecían decir verdaderamente. Se sentían pesadas, hirientes como el filo de una hoja que rozaba la piel. Pero como padre, con los fallos que había tenido a la hora de estar en su vida, debía ser consecuente de sus fallas, tomar las responsabilidades y mostrarse como un pilar para su hijo. Había sido egocéntrico, burlesco, superior ante los demás. Pagó a su familia con su frustración por no poder superar al símbolo de la paz, el héroe número uno. Ser llamado el eterno número dos, no ayudaba a que la frustración mermara. No, lo que hacía era crecer, llenarlo como si fuera un volcán y luego estalló. Todo se calmó por unos cuatro o cinco años para él, cuando la hermana de Rei, Kusina, lo ayudó con la frustración. Primero fueron solo relaciones sexuales, esporádicas, pero llenas de pasión. Como con todas aquellas relaciones, terminó sintiendo algo por ella. Algo mucho más que un simple cariño. Pero siempre el karma se lo devolvía. Tras cuatro años, con un pequeño Naruto que nació meses después de Shito, todo se fue abajo por aquel accidente que le arrebató a su amante, aquella mujer que había frenado su ímpetu, su rabia y su estrés. Perdió a Kusina y se hundió aún más en su propia oscuridad, pagándolo con todos aquellos que estaban a su alrededor, siendo un terror cuando era en deabor usando sus poderes de fuego. Y rechazó cualquier presencia que le recordara aquello que perdió. Aunque el chico llevaba ahora su apellido, aquel rostro redondeado, aquellos ojos azules y la siempre sonrisa en sus labios, dañaban demasiado al héroe del fuego. Lo comprendo demasiado bien, hijo. Aquella palabra apretó el corazón de Naruto, quien bajó levemente la cabeza, molesto, no queriendo mirar los ojos de su padre. Ahora le llamaba hijo, cuando estuvieron años sin verse una sola vez. Aquello era lo que siempre deseó. Pero ahora, no, no sabía cómo reaccionar ante aquella palabra que de niño tanto había deseado. Ahora, Tomás ese apelativo, viejo. Gruñó el adolescente, sintiendo como las lágrimas quemaban cuando bajaron por sus mejillas. Amaba esa palabra. Deseaba tanto oírla. Nunca fui un buen padre tras lo de tu madre, declaró, tragando saliva mientras fingía no oír los sollozos de aquel adolescente. Y me arrepiento de todo aquello por lo que pasaste. Viví en la calle por años, viejo. Por años. ¿Creías que un fajo de billetes, limpiaría tu consciencia? Gruñó el albino, observando al pelirrojo con su único ojo, completamente brilloso por las lágrimas. Todoroki Naruto nunca lloró. No desde que su madre murió y su padre desapareció. No desde que descubrió que fue repudiado. Pero ahora, con todo lo que realmente mantuvo por años, no podía mantenerlo más bajo las cadenas. Sentía como sus muros internos quedaron destrozados ante una de las personas que más odió con el tiempo y a la que quiso tener enfrente. Lo tenía delante, y no como lo había esperado. Se mostraba arrepentido ante lo que le había hecho. Le había hablado sobre su madre. No, Engie paseó la mano por su cuello, masajeándolo levemente sin querer mirar a su hijo directamente. ¿Negaría haber querido limpiar su consciencia con dinero? Ni siquiera podía hacerlo realmente. Tenía el alma podrida de su comportamiento, de haber sido alguien que no debió ser en ningún momento. No niegues lo evidente, viejo. Sentías tu consciencia limpia cuando mandabas ese dinero, sin preocuparte por mi estado físico o mental, declaró el joven Todoroki, moviendo el brazo frente a su ojo para deshacerse de las lágrimas con un simple movimiento. Su alma estaba doliendo y su corazón estaba siendo más comprimido que cuando lo tuvo congelado. Tener enfrente a su padre, mostrándose arrepentido y no siendo como él mismo lo estaba esperando, no ayudó a deshacerse de aquel dolor que sentía. Nunca enfrentó directamente a su padre, hasta ahora tal vez lleves razón Engie se levantó de la silla, metiendo ambas manos en los bolsillos de su pantalón. Removió un poco la mano izquierda y dejó sobre las sábanas dos papelas. Me gustaría poder hablar más, hijo. Si alguna vez me necesitas, puedes venir a esta dirección. Tragando en seco, Todoroki Engie abandonó la habitación del hospital y dejó nuevamente a su hijo solo. Naruto sintió como el nudo de su garganta bajaba de golpe y podía, nuevamente, respirar con calma. A tientas tomó dos papeles, uno teniendo una dirección escrita a bolígrafo negro y el otro siendo una fotografía, una fotografía que no creyó poder ver. En la misma estaban él siendo un bebé y su madre, cogiéndolo en brazos, mostrando una sonrisa risueña mientras su cabello rojo oscuro parecía ondear ligeramente detrás de sí misma. ¿Sería, acaso, capaz de perdonar a su padre? No lo podía saber. Desde que Ryuko y Engie llegaron a su vida, su actitud había cambiado completamente. Aquel frío que sentía en su propio corazón, simplemente fue sustituido por un sentimiento cálido cuando veía a la adolescente de cabello Cian y a la heroína Dragón. Tal vez, su oscuridad no estaba libre de luz. Fin del capítulo. Capítulo 20. Comienzan las pasantías de Erobe. Tras un par de semanas más en cama, al final había logrado salir del hospital, con una bolsa en su mano y su cabello albino algo más largo de lo normal. Sopló un poco, deshaciéndose de unos mechones sobre su frente y metió la mano izquierda en el bolsillo de su pantalón, caminando hacia la calle dejando detrás de sí el Hospital General de Musutazu y a todos los médicos que se habían dedicado a cuidarle. Aunque por alguna razón, solo había visto a enfermeras y doctoras atendiéndole. ¿Sería por algo especial? El chico de cabello blanco resopló por lo bajo y miró al frente, a una persona que lo estaba esperando, llevando el uniforme del agua masculino, con ambas manos en las correas de su mochila. Para Todoroki Naruto, aquel chico era realmente extraño y divertido. Parecía un brócoli con ese cabello rizado verde y era capaz de romperse el cuerpo solamente por aquellos que lo necesitaban. Una buena definición de héroe. Todoroki. Dije Naruto cortó a Midoriya Izuku con un alzamiento de su mano, mientras dibujaba una sonrisa en sus labios, divertida ante la metedura de pata del joven, que podías llamarme Naruto. El visitarme en el hospital, desde luego te hace un amigo. Je gracias, Naruto-san. Sigue sonando demasiado respetuoso. Pero te lo comprorio el albino, mientras ambos caminaban hacia la estación de tren, donde Aizawa lo estaría esperando para darles una última charla antes de mandarlos con sus tutores de pasantías. Naruto había optado por acompañar a Midoriya a su estancia con el héroe Gran Torino. Él mismo no conocía al héroe, pero desde luego debía ser alguien interesante si hacía temblar a Olmigd por algún motivo, como Midoriya le había comentado en uno de los tantos días que habían pasado hablando de héroes en el hospital. ¿A qué hora debemos estar en la estación? Midoriya tomó con su mano el mentón, mirando un poco hacia arriba y sacó el labio inferior hacia delante, tomando una pose pensativa mientras Todoroki caminaba a su lado. Según la hoja, deberíamos estar a las diez y media. Son menos cuarto las diez, por lo que llegaríamos sin problema, siempre que todo salga bien en el camino. Bueno, piensas demasiado señaló el hijo del héroe número dos, mostrando una pequeña sonrisa ante la vergüenza del peliverde. Pero es algo bueno. Hay luchadores más aptos cuando tienen su mente trabajando. Como Momo o tú, por ejemplo. Sois más prácticos con una estrategia en mente. Yo en cambio, al igual que Bakug, soy mucho más guiado por el instinto, haciendo planes durante la marcha. Sin embargo Naruto se detuvo, deteniendo los pasos de Midoriya obligatoriamente. A veces tiendes a pensar demasiado. Solo actúa. Muchos héroes son mejores por actuar simplemente, que por pensar. En algunas situaciones no podrás pensar. Idear un plan cerró el puño izquierdo y lo extendió hacia el joven portador del One for All, mostrando los dientes en una ancha sonrisa. Solo actúa como un héroe. Midoriya observó por varios segundos el puño extendido justo delante de su rostro, sin comprender demasiado bien el gesto de su compañero. Luego, sonrió un poco, apenado, moviendo su brazo derecho y chocando su puño con el del albino. ¿Sí? Tras la pequeña charla, iniciada por Naruto, ambos adolescentes retomaron su camino hacia la estación. Esperaba que a Izawa le hubiera cogido el nuevo traje fabricado por Atsume Mei del curso de apoyo, con unas nuevas especificaciones tras lograr entender algo más de su propio Kirok. Las llamas azules y congelantes, no eran una fusión de su fuego y hielo. Eran, probablemente, las que generaban hielo, por lo que en sí tenía fuego cálido y helado como Kosei, una verdadera fusión de los Kirok de sus padres. Viejo, tanteó un poco dentro de su bolsillo, sacando la fotografía que Engie le había dejado antes de irse, y mostró una pequeña sonrisa. Estaban él y su madre. Tsk, ese maldito anciano. Apretó un poco la fotografía y la guardó de nuevo en su bolsillo, observando la estación que tenían enfrente, repleta de gente saliendo y entrando, indicando la hora un poco más relajada del transporte. Si hubieran escogido una hora más temprana, sin duda habrían tenido que soportar la hora punta real, con todo lo que ello conllevaba, como ser presionado por sus fans. Era red y muchos lo reconocían, de ambos incidentes en los que había trabajado como héroe, así como el haber participado en el incidente de la USG, llevando al pajarraco a su terreno. Dekukun. Naruto-san. Por aquí. Movió la cabeza ante la voz, encontrando a Uraraka o Chako a un lado de Iida Tenja, quien estaba recolocando sus gafas con su mano, mostrando aquel rostro pétreo que pocos adolescentes podrían mostrar. Incluso Yaoyorozumomo nunca mostraba tanta extrema seriedad, a pesar de que era, igualmente a Iida, una estudiante de una secundaria privada, de ricos. Ella era el doble de alegre que el propio Iida. Uraraka-san. Naruto miró como el peliverde corría hacia la chica y lo siguió poco después, mostrando una pequeña sonrisa divertida ante el actuar de ambos jóvenes. ¿Realmente no se daban cuenta? Ambos se atraían y gustaban mutuamente, cosa que probablemente algunas chicas ya habrían notado en la castaña. En el peliverde, a ojos del Todoroki era más complicado. El muchacho era demasiado tímido y se ponía así con todas las adolescentes. 12. Movió los brazos y atrapó un maletín con su número. Levantó el rostro y vio los ojos del profesor Aizawa sobre él, ocultando la parte inferior de su rostro con aquella bufanda hecha de vendas. Ahora que estáis todos Naruto movió los ojos, encontrando al resto de sus compañeros en la estación. Podemos comenzar. No quiero ningún tipo de queja o problema que venga desde el lado de vuestros tutores de pasantía. Cualquier queja de parte de la agencia, os hará venir directamente hacia la escuela nuevamente y quedaréis suspendidos hasta que el propio director lo crea oportuno, lo que pude llevaros a estar meses sin entrar en IE y para ningún caso los ojos del profesor de UA se posaron en Mineta, quien tembló ante la atención del mayor. No tengo demasiado más que deciros. Portaros bien y no causéis problemas el hombre miró ahora hacia Midoriya y Bakuk. Si en algún momento tenéis cualquier pregunta o duda, consultarlo con vuestro tutor. Están para ayudar, aparte de enseñar. Espero que esta semana de pasantía os ayude para mejorar y encontrar vuestro camino. Aseguraos de llevar vuestro equipo. Sin más palabras, Aizawa se marchó y los estudiantes de UNO, Adewa comenzaron a subir a sus respectivos transportes, quedando solamente Midoriya y Naruto cuando Iida se fue en su propio tren, con un rostro más serio de lo normal, a ojos del propio Naruto, quien no dijo nada. El muchacho miró el maletín en su mano y suspiró, notando que pesaba algo más. Había tomado la idea para su nuevo traje, del que usaba generalmente su padre. Quería poder impulsar su fuego para conseguir generarlo con mucha más fuerza, más poder y sacar todo lo que su kit tenía. Su mismo padre le había dado la idea. ¿Naruto? Parpadeó un poco y sonrió apenado, rascando su nuca cuando notó que su tren acababa de parar. Lo lamento, Midoriya. Vamos. Izuku cabeceó y entró en el tren, seguido de Naruto, quien suspiró y colgó su brazo de la barra, oyendo como la puerta se cerraba tras su espalda y sentía como el tren se encendía, poniéndose en marcha nuevamente. Puedes venir cuando quieras. Removió la mano en su bolsillo y sacó ahora la dirección de la casa de los Todoroki, viendo la calle, el número y la ciudad. Arrugó el papel un poco al ver también la dirección de la agencia de Endeavor. ¿Estás bien? Izuku miró a su compañero con preocupación genuina, no sabiendo qué hacer realmente con el estado anímico del albino. Tal vez debas hablar con él, uh. Por lo que Todoroki-kun me dijo, tras el festival deportivo y tu lesión, su padre les habló de ti, de que eras su hijo. Esa información ha dejado sorprendido a Todoroki-kun y ha querido ir a visitarte, pero no sabía cómo lo ibas a recibir. Tal vez tengas que enfrentar el problema de frente y no dando un rodeo, ¿no crees? Hablar con tu familia puede hacerte más bien que mal. Naruto no dijo nada ante las palabras de Izuku. Mantuvo la cabeza agacha, mirando ambas direcciones. Tomó una bocanada de aire y, no sabiendo el por qué, guardó el papel nuevamente en su bolsillo, alzando el rostro y mirando al portador del One for All. Gracias, Izuku el albino sonrió, agradecido por las palabras de su compañero de Inei. Tal vez había juzgado mal a todos sus compañeros y posibles amigos. Debería darse un tiempo para conocerlos verdaderamente. Podía encontrar en Midoriya Izuku un buen compañero, gracias a las visitas que había hecho a su habitación en el hospital, junto a Kirishima y Mina y otros más. Estaba agradecido con la presencia de los mismos, aparte de Mirio, Tamaki y Nejire. Parecía que estaba tomando un rumbo demasiado alejado del que tenía en un inicio. Movió la mano, colocándola sobre su parche, recordando cuando aquel monstruo le arrancó el ojo. Un monstruo creado y controlado por la liga de villanos. Bufó por lo bajo, recordando a ese idiota de las manos y al tipejo de los portales. Parecía que Katsuki le había pegado sus pensamientos. No hay de qué, Naruto-san. Los formalismos bufó el albino, riendo cuando el muchacho rascó su nuca con la mano, avergonzado levemente. Naruto suspiró, mirando a través del ventanal de detrás de su compañero, viendo los enormes edificios que se alzaban por todo Tokio. Estaban llegando al hogar de su instructor, el gran Torino, un héroe retirado, según las palabras de Olmit cuando les explicó quién era. Podría haber tomado la oferta de su tutora legal, la heroína dragón, pero vio más interesante la propuesta del símbolo de la paz. Una propuesta, que le pilló verdaderamente de sorpresa. No llegó a entender cómo el propio héroe número uno pudo proponerle aquello. El Todoroki dejó a un lado esos pensamientos, cuando el tren se detuvo en la estación. Agarró firmemente la manija de su maletín con el equipo de héroe y salió del vagón seguido del peliverde, quien se mostraba algo más nervioso que él. Era demasiado joven aún, muy inexperto en el mundo de los héroes. Pero lo que Naruto reconocía del chico, era su forma de enfrentar los problemas, de cómo parecía querer superar sus propios límites. Le recordaba a él cuando enfrentó al ser pájaro bípedo enviado por la liga, queriendo destrozarlo simplemente con sus llamas, rostizarlo hasta que ninguna de sus células se pudiera regenerar. Había fracasado en ello, así como Izuku fracasó en ser el ganador del festival deportivo. Ambos lo habían dado todo y habían fracasado en su objetivo. Es por aquí señaló el portador del One for All, moviéndose hacia una calle más pequeña, siendo seguido por su compañero de cabello blanco y lacio. Naruto sopló, apartando unos mechones de su rostro y apretó el asa del maletín un poco, sintiendo la necesidad de encontrar un modo para poder superar el límite de su Kirk. Es aquí. Ambos adolescentes miraron hacia el edificio, suspirando por parte del hijo de Endeavor. Midoriya Izuku dio unos pasos, subiendo los escalones hacia la puerta y tocó el timbre, encontrando que nadie parecía responder del otro lado. Naruto resopló y lo siguió, tomando la manija de la puerta, notando que esta misma estaba abierta. Empujó y los dos entraron, viendo como la casa parecía oscura. Pasearon sus ojos por la misma, buscando a alguien, y detuvieron sus ojos sobre una figura derribada, tumbada sobre un charco rojo como la misma sangre. Está muerto. Estoy vivo. El viejo alzó el rostro del charco de sangre, asustando más a Izuku y haciendo que Todoroki retrocediera, con un tic sobre su ojo derecho, intentando comprender a aquel pequeño anciano. ¿Qué mierda? Estaba preparando unos taiyaki cuando me resbalé con el ketchup, y me caía de cara al suelo el anciano, de apenas algo más de un metro y pico de altura, masajeó su espalda con la mano, mientras apoyaba el peso de su cuerpo en su bastón. Naruto notó que el anciano llevaba una ropa de héroe con capa y amarilla. ¿Quiénes sois? Y yo soy Midoriya Izuku y él es. ¿Quiénes sois? Mire, nosotros somos los estudiantes de la A. Naruto captó algo. Tomó a Midoriya del hombro y tiró de él, evitando de este modo que el anciano lo golpeara. Gran Torino había salido disparado hacia el peliverde, con la clara intención de golpear al muchacho pecoso. Es rápido. Pensó Izuku, viendo como el héroe retirado se apoyaba en la pared, para un segundo salto. Justo cuando Torino estaba por salir disparado sobre ambos jóvenes, Naruto pateó el suelo, creando un muro de hielo. Mierda. Pero no contó con el rebote del propio héroe, que apareció a un costado de ambos estudiantes, saliendo disparado. El Todoroki detuvo la patada con su antebrazo izquierdo, pero fue incrustado en la pared. Guay, guay, mi cadera. Gruñó el héroe, acariciando su espalda, ante la mirada incrédula de los dos muchachos. ¿Quiénes sois? Antes de obtener un grito airado del lado de Naruto, Izuku se adelantó. Soy el héroe Deku y él es mi compañero, Redel. Una sonrisa afloró en los labios del anciano héroe. Bien, bien punto, os enseñaré vuestros cuartos. Fin del capítulo. Fin del capítulo. Fin del capítulo. Fin del capítulo. Gracias por ver el video.